Bueno, mire, esta es nuestra primera fecha. Tenemos programadas siete fechas a lo largo del año, la siguiente es en mayo, el 20 y 21 de mayo. Las pruebas consisten en este circuito es de 60, 75, 90, 1 metro, 1.10, 1.20 y 1.30. En 75 centímetros en el acumulado tuve tercer lugar de la serie y en 90 concurse nada más un día y obtuve el cuarto lugar. Hola, mi nombre es Roberta, participé en la prueba de 90 centímetros Tenemos competidores entre 8, 10, 11 hasta ya profesionales de edad grande Bueno, yo participé ahorita en una prueba de 1.20 Bueno, este caballo se llama Grandiur y tiene 7, pues en sí es un potro todavía Y me lo dieron hace dos años y llevo compitiendo con él dos años En esta tenemos alrededor de 50 jinetes, 64 caballos si no me equivoco Tuve participación con mi yegua Carlota, con la cual he estado compitiendo ya en varios circuitos aquí en San Luis Pues no es el primero de San Luis, pero ya estuve participando en competencias aquí y en Querétaro Y pues tuve participación en la de 1.10 Mira, la mayoría son de aquí de San Luis, tenemos del hípico veleño, del cubo ecuestre Tenemos del hípico oasis, del hípico Santiago y el hípico La Florida También tenemos del cimatario de Querétaro, el campestre de Querétaro Tenemos del cubo ecuestre de Monterrey Bueno, yo creo que la confianza entre los dos es indispensable Porque pues a veces él me tiene que ayudar en muchas cosas Y pues yo tengo que cooperar con él para que él sepa qué hacer y así Y pues sí es mucho en parte lo que hace el caballo, pero también es muy importante Que el jinete lo ayude a hacer Entonces la confianza entre los dos es muy importante Katrin brinca muy fuerte, pero si voy yo, lo acompaño, ya no me brinca fuerte O sea, yo aprieto la rodilla y pues ya no me brinca fuerte Sí, claro, los invito mucho a que entren a qué tal Ellos les van a pasar las fechas para nuestra siguiente fecha Igual síganos en Facebook, Club Hípico La Florida Escuela de Equitación Yo soy Jimena Stevens y síganos en Qué Tal Deportes